¿Qué es la Corte Suprema? No hemos tenido acceso a un expediente judicial, pero asumimos que él tendrá que analizar si efectivamente hará uso de esta garantía constitucional, que es el amparo, o por el contrario considerará que el proceso siga su curso para poder, primero, que la Corte conforme se lleve a cabo la audiencia preliminar y se lleve a cabo las correspondientes audiencias, ya nombrándole un tribunal de sentencias. En ese sentido, recordemos que este es un proceso penal en el cual se están evacuando estas audiencias y que será hasta que un tribunal de sentencia opine o manifieste si es culpable o no, que podremos hablar de que efectivamente se ha cometido un delito. Mientras tanto, lógicamente, lo que existen son indicios racionales que los jueces de instrucción, en este caso el juez que ha conocido de esta primera audiencia, ha considerado que existen elementos para mantener un auto de formal procesamiento, pero ojo, este auto de formal procesamiento no causa estado, es decir, no es que ya es culpable la persona porque hay un largo camino que se espera al tener que evacuar todas las audiencias pendientes y propiamente, lo más importante, el juicio oral y público. Sin lugar a dudas, ¿se necesitan tribunales especiales en materia ambiental a su criterio, abogado? Cuando fui fiscal del ambiente, que tuve el honor de estar en este cargo por espacio de varios años, tuve varias reuniones con presidentes de la corte para exponerles la necesidad que en Honduras tenga una judicatura especializada, es un tema especial. Y lamentablemente nunca fuimos escuchados en este punto. Así como hoy, la corte ha tomado decisión en crear jurisdicciones especiales como privación de dominio, extorsión, juzgados anticorrupción, juzgados de jurisdicción nacional, ¿por qué no considerar que Honduras tenga un tres jueces y una judicatura con la especialidad? Ya lo tiene Costa Rica, ya lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, lo tienen en México, es decir, otras judicaturas de países latinoamericanos ya han tomado esa decisión. Eso le da mayor expertisa al juez que va a conocer un caso ambiental, porque ahorita se lo digo por experiencia. Muchas de las audiencias que cubrimos como fiscales, los jueces no tenían ni siquiera el más mínimo conocimiento de la materia, mucho menos la legislación en sus despachos. ¿Es necesario la capacitación entonces de abogados y un tribunal en esta especialidad? Creo que sí, porque las condiciones ambientales del país exigen que el Poder Judicial pueda contar con tribunales especializados en el área ambiental, porque esta área es compleja, se requiere mucho conocimiento, mucho estudio para poder emitir fallos justos conforme a derecho.